El Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Barranca Bermija, presentada por Monseñor Camilo Castrellón. Por su parte, el Papa dio a conocer el nombre del nuevo obispo del puerto petrolero. La diócesis queda en manos de un hombre muy especial, muy extraordinario, de modo que es una gran alegría. En segundo lugar, también porque es un gran descanso. Dejar uno el gobierno y la administración de la diócesis es también un descanso. Aún no tengo preciso el sitio donde voy a residir. Va a ser en alguna casa salesiana de Santander, aquí tanto en Santander del Sur como en el norte de Santander. Eso habrá que definirlo también de acuerdo a los problemas que hay con el cierre de fronteras. Entonces espero tener un poquito más de claridad al respecto. Y también no sabemos todavía cuándo va a ser la posesión de Monseñor. Viene primero la ordenación, que seguramente va a ser en la dorada, y después se hace la posesión aquí. Mientras tanto, el Papa me nombró para continuar con el gobierno de la diócesis. Asimismo, por medio de un comunicado, Camilo Castrellón dio a conocer el perfil del nuevo obispo, quien estará en representación e invitando a la comunidad en general para recibirlo con amor y respeto. Al padre Ovidio Girardo Velázquez, de la diócesis de Dorada Aguaduas. Él se desempeñaba como director general de la red de Nueva Evangelización Cine. El padre Ovidio se ha caracterizado, y eso lo podrán comprobar cuando empiecen a tratarlo, como una persona de una gran bondad y amabilidad, con una espiritualidad muy sólida centrada en el Señor Jesús y el amor a la Iglesia. Tiene una sensibilidad especial para con los pobres y las personas vulnerables y los que sufren. Y se ha caracterizado por ser muy buen administrador y muy buen organizador. Es un regalo que el Señor nos hace con el nuevo obispo, a quien invito a recibirlo con cariño y con fe, los que somos de la Iglesia Católica. Afirmó también el descanso de poder dejar en buenas manos el gobierno y administrar el Señor.